Tanto tiempo disfrutamos de este amor Nuestras almas se acercan un tanto a ti Que yo guardo tu sabor Pero tu llevas también sabor a mi Si negaras mi presencia en tu vivir Bastaría con abrazarte y conversar Tanta vida yo te di Que por fuerza tienes ya sabor a mi No pretendo ser tu dueño No soy nada, yo no tengo vanidad De mi vida doy lo bueno Yo tan pobre que otra cosa puedo dar Pasarán más de mil años, muchos más Yo no sé si tenga amor la eternidad Pero allá tal como aquí En la boca llevará sabor a mi Cabo de mi Cabo de mi ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver!